¡Bien! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés ¿Qué tal estamos? Hace un par de horas eh... salió una noticia la verdad es que bastante bastante preocupante para nuestro querido Barcelona el club paranense donde juega eh... actualmente Vito Roque ha mandado al Barça una clase de ultimátum o comunicado lo voy a leer pese al preacuerdo alcanzado por los dos clubs para el traspaso del delantero dos semanas atrás el paranense ha dado 24 horas al FC Barcelona para que envíe los documentos del contrato ya firmados y se pueda cerrar la operación la ofensiva en los últimos o mejor dicho en las últimas horas de Manchester United PSG Tottenham y Chelsea por el joven atacante brasileño han llevado al equipo Fora South a mover ficha para que el club azulgrana se defina yo sinceramente no entiendo nada es que no entiendo absolutamente nada es que me quedo bloqueado como la mayoría de los culés como la mayoría de los millones de los culés de todo el mundo yo creo que tenemos que cambiar de nombre sinceramente lo digo en vez de llamarnos FC Barcelona tenemos que poner el nombre de FC mejor ojeador no, no, es que es así porque cada jugador que el Barça va por él ya empieza a apetecer a todos los grandes el último caso de Arda Guller el Barça lo vio lo siguió tenía prácticamente cerrado su fichaje y viene Florentino Pérez saca la cartera paga más al jugador paga más al club prima de fichaje para el padre para la madre para la tía derechaza al Barça y se va para el Madrid todos los grandes de Europa están acribillando al Paranense al Atlético Paranense para robarnos a Vitor Roque qué casualidad que hace tres meses nadie le interesaba a este delantero y va por él el Barça y todos los grandes se pelean con él se pelean por él como claro como tienen más dinero que nosotros en estos momentos pues claro juegan con ventaja nosotros casi siempre salimos perjudicados y ojo si pensáis que esto es todo pues estáis equivocados el PSG acaba de mandar una oferta al Paranense por Vitor Roque de 70 millones netos y es más esto no es todo le ofrecen a Vitor Roque 18 millones netos por temporada y al Padre 40 millones de prima de fichaje ¿qué os parece? ¿eh? para hacer la pelota aquí en Mbappé y acaba renovando por el club de la capital francesa y menos mal menos mal que Lucho Luis Enrique por respeto al Barça todavía no ha dado luz verde a esta operación nuestro Lucho de momento por respeto al Barça no ha dado luz verde a esta operación en estos momentos el padre del jugador está entre la espada y la pared ya sabemos que el dinero es muy importante tú tienes un hijo futbolista tiene un gran futuro tiene pinta de que va a ser el mejor delantero del mundo y te viene el PSG ¿eh? con sus petrodólares con sus millones ¿eh? con sus barriles te ofrece 40 millones de prima de fichaje 20 millones a tu mujer ¿eh? te paga al hijo 18 millones netos y al club el paranense le dan 70 millones o 60 hombre hay que ponerse la situación del padre del jugador es una situación bastante complicada y tú todavía no has firmado nada con el Barcelona ojo ojo que Vito Roque no tiene nada firmado es un precontrato verbal es un acuerdo verbal no tiene absolutamente nada firmado con nosotros y te viene el jeque y te da ¿eh? la pasta ¿y qué vas a hacer? pues así está ahora mismo la situación es bastante complicada y eso que todos hemos pensado que Vito Roque ya estaba fichado de hecho periodistas lo han anunciado youtubers etcétera está cerrado y todavía hay más el Chelsea quiere tirar la casa por la ventana por la perla brasileña le ofrece 15 millones netos al jugador y un poco menos al paranense que el PSG y nosotros con el señor Pegas perdón quiero decir Tebas nos está apretando nos está apretando cada vez más de que si esto de que si tenéis que vender de que si tenéis que que ingresar y la época de Bartomeu pues barra libre en esa época de Bartomeu barra libre gana la puerta a las elecciones y Tebas se vuelve se vuelve recto atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Vito Roque ha rechazado hoy mismo las dos ofertas la del PSG y la del Chelsea el joven crack brasileño solo quiere jugar en el Barcelona ha dicho al club paranense textualmente se lo ha vuelto a repetir o el Barcelona o nada de aquí me quedo hasta que se me acabe el contrato y ha dicho a su padre papá no aceptes ninguna oferta mi sueño es jugar en el Barcelona y lo quiero cumplir y me da igual esperar hasta enero o hasta junio del próximo año si haría falta no me voy a mover de aquí solamente voy a salir si es para el FC Barcelona este es el jugador que queremos nosotros este es el perfil del jugador que debe jugar en el Barça y al que debemos respetar y amar y no Ardaguller el que rechazó al Barça por dinero sabiendo que tiene tan solo 18 años y que puede ganar un montón de pasta a lo largo de su carrera el que el que se fue al Madrid solo por y para y para el dinero y que no va a jugar ningún partido eso está claro esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos